muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo una nueva novedad ya vas a nos permite vincular nuestro whatsapp en cuatro dispositivos aunque nuestro teléfono no esté conectado a internet era una novedad que se pedía con mucha frecuencia para poder hacer esto no hay que tener una versión de whatsapp que sea versión prueba para que no salgan las actualizaciones no eso sale para todas las novedades esa novedad para los whatsapp que no tienen esa actualización de betas si le damos aquí donde dice vincular dispositivo aparecerá la forma tradicional que es vincular el dispositivo con la cámara como siempre lo hacemos y aparece una opción que dice múltiples dispositivos esta si esta en versión beta porque ellos están comprobando entonces le damos donde dice joint beta y inmediatamente estamos participando para que nuestro dispositivo se conecte por medio de whatsapp entonces cuando le damos a vincular ahora si nuestro dispositivo nos va a exigir déjenme conectarlo a whatsapp vemos que ya se conectó y ahora no aparece de otra manera porque ya el dispositivo no se va a desconectar sin importar que no tengamos internet el dispositivo está de manera en modo beta estoy corriendo mi whatsapp en un dispositivo de linux pero también puedo quitarlo para que no se sincronice nada de esto es cuanto les quería mostrar para que vean cómo pueden probar su whatsapp de manera beta ya no se va a cerrar cuando su dispositivo no tenga internet creo que es una novedad muy útil para cada uno de nosotros que siempre hemos estado esperando esta novedad que ya telegram tenía por mucho tiempo y whatsapp no había dado el salto para migrar nos permite cuatro dispositivos cualquier duda o comentario déjenlo debajo del vídeo